Querido amor Querido amor, acuérdate no me desolvido así Verte partir no puede ser si vamos a sufrir Por un error que torpe tontamente cometí Perdóname, créeme y volvamos a vivir Querido amor, acuérdate y no te olvides de que fui El primer hombre que te hizo a ti sentir El frío y el calor y esas anchas en los dos Querido amor, quizás mañana el sol más brillará Olvidarás que por mi culpa sufriste por los dos Acuérdate todas esas noches que nos dimos tanto amor Junto a ti, muy feliz, a tu lado yo viví Querido amor, no no te manches, conversemos, te amo yo Que aún es tiempo de encontrar una explicación No llores no, que llorando ya estoy yo Querido amor, no me olvides así Querido amor, acuérdate y no te olvides de que fui Querido amor, el primer hombre que te hizo a ti vivir Querido amor, no no te manches, conversemos, te amo yo Querido amor, querido amor, quizás mañana brillará un nuevo sol Querido amor, querido amor, querido amor 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 Querido amor, querido amor, querido amor